¿Cómo le parece? Y los animales se ponen mansos. Claro, y además dan más leche. ¿Dan más leche? Eso es lo que le iba a preguntar. Es que la gente no sabe que el ganado es doméstico. Es doméstico. Y ellos comen cuando usted los llama. Así como usted llamar a un perro o como llamar a un gato. Es igualítico, porque son animales domésticos. Claro, un toro es bravo y depende del cacho. Y si no es errado, pues simplemente él te va a tocar y te va a dar un cornetazo. Pero es la misma similitud de estos cantos con la ciudad. Entonces, lo que yo quiero es como que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, que ellos sepan que todos tenemos que ver con eso. Entonces, cuando usted le va a dar comida al ganado, dice, ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Y ellos que vienen a comer, después de comer pasto, ellos comen sal y también melaza. Eso es lo que comen. Entonces, ellos vienen por su comida, como todo animal. Como nosotros también. Es cierto. Bueno, ¿y estos cantos se improvisan diariamente en las mañanas, en las tardes? ¿O en la noche escriben o todo lo improvisan en el día a día? No, todo es improvisado. Todo es improvisado. Todo es lo que venga a su cabeza y lo que quiera sentir en el momento del animal. Y bueno, es que son los cantos de arriar vacas, de arriar vacas en travesías de Arauca, Villavicencio, de dos, tres, cuatro meses de travesías, con mil, dos mil, tres mil, cuatro mil cabezas de ganado. Entonces, eran la herradura y aquí está el ganado y el puntero, que es el cabrestero, es el que canta y el que guía la manada para que pasen por sitios mucho más cómodos. Si son ríos hondos, pues pasaban por el sitio más pandito, digamos. Y él es el que cantaba y los otros repicaban. Entonces, cantaba, por ejemplo, esos son cantos de cabrestero. Y así cantaban. Y el otro repicaba y repicaba y repicaba. Y mientras van acordonando al ganado para que transporte. Entonces, hacían la U, que eran los orejeros, los que van en la punta, van haciendo una U. Y luego la culata, que son los que empujan el ganado, que son los dueños de ese ganado. Pues la tiene totalmente clara. Auténtico campesino colombiano es don Raúl. Yo soy un investigador de todo lo que es nuestras tradiciones en el campo, del campo ganadero del llano. Claro, no solamente digo que canto y veo lo tradicional, sino los que tienen ganado cantan. Entonces, Córdoba tiene ganado, Sucre tiene ganado, Valledupar Cesar tiene ganado, Tolima tiene ganado, Huila tiene ganado. Y todos cantaban en esa época para transportar su ganado. O todos ordeñaban y cantaban. Y esto, lo que quiero dar para que ustedes lo tengan en cuenta, es que este encuentro de saberes, porque yo lo veo como la primera rueda de negocios. Y hay que seguirlo impulsando. Claro, pero para mí es como la primera rueda de saberes. Sí, señor. De saberes, porque aquí está el pop, está el rock, está el hip hop, está la salsa, el merengue, el vallenato, la música llanera. Y lo único que queremos es que la gente sepa que estamos acá, de la localidad cuarta, para decir, aquí estamos. Y estamos dando un poquito de cultura, de música colombiana, para que la gente sepa que aquí lo que queremos es que escuchen la maravillosa música que tiene cada sector. Porque no solamente es que me vean a mí, no, que vean a todos los que estamos ahí, impulsando un pedacito de lo que hacemos. Qué bueno, qué bueno, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, para los cibernautas del canal OZ Producciones, de la emisora La Superior Estéreo, perfecta para ti. La pueden encontrar en Play Store, en TuneIn, en mi radio, en online, Radio Voz, ahí nos pueden escuchar. Y muchas gracias por divulgarnos, por enseñarnos un poco de la cultura, de los campesinos colombianos, de toda esa gente, que eso es una gran empresa, el poder soportar naturalmente todas las culturas musicales que queremos tanto, que apoyamos y que por supuesto queremos sacarla al exterior para que conozcan precisamente de este folclor tan lindo colombo-venezolano. No, gracias. Yo quiero que comparta conmigo un canto. ¿Cómo no? Claro que sí. Un grito llanero. Aprendamos a cantar. ¡Yo! ¡Vengase para acá! ¡Eso! ¡Artesca! Los veremos en Artesca. Aquí los esperamos en Artesca, en los próximos eventos, naturalmente que les estaremos anunciando con prontitud, para que se hagan partícipes precisamente de toda la cultura bogotana, también para Colombia. Para Colombia y el mundo. Y el mundo. Muy gentil, don Raúl, por estar con nosotros. Muy amables, gracias. Nos volveremos a ver. Aquí nos estaremos encontrando. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo, desde la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital colombiana, en la primera rueda de negocios. Los esperamos en una próxima emisión. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.